Tras el éxito del recién finalizado Ghecho Jazz, nos llega ahora el Festival Internacional de Blues, un acontecimiento muy arraigado en nuestra programación, que cumple 29 años de andadura, como ha subrayado también Andoni, y continúa con la trayectoria que inició en 1989 en la playa de Arregúnaga, apostando por los sonidos de raíz afroamericana. Del 13 al 15 de julio, el Festival Internacional de Blues nos acerca a una propuesta en la que tienen cabida artistas consagrados y también bandas prometedoras que destaca por la diversidad de estilos, dándonos así la oportunidad de disfrutar de sonidos muy diferentes. Además de la oferta de abono, que incluye tres actuaciones, el Ghecho Blues también ofrece dos sesiones gratuitas, los días 14 y 15, en un ambiente más informal, como es el local, el que vive en el local algorteño de Piper's Irish Pub, y también contaremos con una marching band que amenizará el entorno urbano de Algorta durante estas dos jornadas. Y como es habitual, los conciertos de pago del festival tendrán lugar en la plaza Corobio Chale de Algorta.